¡Suscríbete al canal! Vamos a enfrentarnos al imperio con el consorcio. ¿Por qué? Porque siempre me escudo en el hecho de que juego con los rebeldes para que sea un mayor reto y acabo perdiendo muchas veces porque los rebeldes supongo que son los más débiles. Luego el imperio son como los intermedios y finalmente el consorcio son los más chetos. Así que vamos a ver si esta vez puedo demostrar de forma positiva que el consorcio puede ganar fácilmente al imperio. Entonces, 1 vs 1 con la Aya enemiga en difícil y básicamente iniciamos. Esta facción tiene un caza llamado el caza Starviper que son cazas mandalorianos que son jodidamente increíbles. Aquí los tenemos. Y vamos a utilizarlos. Ojo, es que son rápidos, son poderosos y resistentes. O sea, ¿qué más quieres? Voy a pillarme un montón de estos y ya está. Voy a hacer un spam de estos cabrones y a ver cuán rápido termina la partida. Vale, y la instalación de Boca, para los que no sepáis del universo expandido de Star Wars, es prácticamente una región del espacio que el imperio utiliza para investigaciones tecnológicas y cosas de ese palo. Entonces, hay un montón de agujeros negros, instalaciones militares y cosas raras. Y sí, 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 refuerzos aquí mismo. O sí, no, no, no. Joder con lo de refuerzos cancelados, me cago en la leche. A ver, aquí, rápido. Ahí está, bien, bien, Starviper. Venid todos. Entonces, luego también, la economía del consorcio de Zan funciona de una manera un poco distinta. Digamos que, por un lado, son más caros, pero por otro lado también consiguen más pasta. Entonces, realmente, mientras el dinero vaya corriendo, no hay problema para el consorcio. Venga, más Starviper, todo va por el centro. Ahí están. Ya están peleando contra el imperio. Hostia, venga, vamos. Aquí, 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 aquí. Dejad droides de estos, zumbadores. Ahí está. Es que, fijaos, en la dogfight el imperio no tiene nada que hacer. Les he derrotado ya. Les he derrotado ya. Les he pegado la terrible paliza. Así que, no sé ahora qué más podríamos hacer. Eso es, mandar todavía más cazas, conquistar esta zona, construir, digamos, una movida de estas. Pero también podríamos pillar esto de extorsionar dinero, que nos hace ganar todavía más pasta. Molo un piñón. Y sí, seguimos, seguimos, seguimos. Oh my God, está saliendo bastante bien. Venga, vamos. Joder, es que encima, fijaos, claro, son cazas muy fuertes. Saco un montón y entonces el imperio no tiene nada que hacer. Vamos a verlo. Increíble, son increíbles estas naves. Ya está. Ya he ganado otro combate más. O sea, yo creo que ahora voy con todo a por el contrario y le pego la terrible paliza. Así que, espera un momento. Una unidad que se queda aquí. Esto hay que controlarlo. Hay que conquistar el puesto de minería porque si no, no pillamos dinero. Y bueno, ya sabéis que en este juego la... la táctica, la clave número uno, es simplemente poseer en los escenarios de escaramuza los sitios de extracción de mineral. Entonces, ya está. Está Gigi e Asi, totalmente. Y aquí nada, vamos a volver a combatir contra estos imperiales que estén intentando hacerme añicos esta posición, pero no lo conseguirán. Y bueno, poco más puedo añadir. Vamos a mejorar, si eso, la base un poco. Que unidades ya tengo bastantes. Fijaos que están aquí reventándose a hostias. Pero está saliendo muy bien, está saliendo muy, muy bien. Así que nada, vamos a esperar a que mis cazas terminen el combate, se carguen esta explotación minera y ya está. Poco más, poco más. Aquí vamos a ganar. Vamos a lanzar los droides tumbadores para que se carguen a los contrarios. Ya está, el combate le tengo bastante ganado, parece. Sí, ajustado este combate de arriba, pero va a acabar en victoria. Muy probablemente. Y estoy ganando ya dinero a muchísima velocidad. Luego mis cazas se van a cargar, finalmente, esta explotación minera enemiga. Así que no le va a quedar nada, no le va a quedar nada al imperio para poder ganar. Destruido. Ala, a pastar. Y ahora perderán sus naves. No le va a quedar nada al imperio. Pero podría incluso mejorar con duracero reforzado. Ah, no, pero el duracero reforzado es para las estaciones espaciales, no para los cazas. Vale, 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 vale. Qué lástima. Qué lástima. Habría molado. El problema que puede haber ahora es que aparezca Boba Fett. Boba Fett es un héroe del Imperio Galáctico que, la verdad, tiene un armamento bestial. Muy, muy bestial. Pero bueno, tengo muchas naves, así que podría lanzarme cuanto antes al ataque. Les podría destruir y ganar la batalla rápidamente. Veamos quizás unas cuantas naves baratas, en plan bombarderos y cosas así, podrían servirme en este momento. Pero bueno, iré avanzando todo el rato con esto. Eso es. Venga, tú por aquí. Vamos a irnos atrás para conquistar el nuevo sitio de explotación minera. Y luego seguimos aquí para atacar ya al contrario. O sea, el escenario tengo prácticamente dominado ya. Y voy a continuar. Ahí está, ahí está, ahí está. Genial. Ya estoy yendo al combate. Tengo también bombarderos que podrían salir en breves. ¿Cómo que refuerzos cancelados? No me jodáis, eh. Refuerzos cancelados. Qué peñazo de gente. Quizás me he arriesgado demasiado yendo al ataque, pero creo que podría salir interesante. Ahí está. Vamos a desarmar a estos imperiales. Me intentaré cargar estos escudos. A ver si es posible. Y tengo ya también, pues eso, bastantes bombarderos preparados para salir. Eso sí, creo que necesitaría todavía más corbetas y también más cazas normales y corrientes. O sea, está bien el tema de los bombarderos como fuerzas de combate, pero necesito más unidades para someter la zona. Porque el Imperio ahora está empezando a ganar terreno. Yo se lo comento. Y claro, esto evidentemente no me gusta. No, habrá que retirarse. Voy a retirarme. Una retirada a tiempo siempre puede ayudar a una buena victoria. O sea, los cazas skip rey son muy buenos, pero no pueden hacerse solos toda la partida, aparentemente. Así que intentaré inmovilizar a este crucero imperial y poco más me queda por hacer. Hostia, bueno, si no me jode la torre esta porque el Imperio acaba de pillarse torres. ¡Qué cabrones! No, no puede ser. Pero da igual, tengo muchísimas fuerzas. Tengo muchas fuerzas todavía y puedo hacerles frente con bastante facilidad. De hecho, podría incluso sacar a mi armada cuanto antes, reunirla y luego mandarla al ataque. Venga, vamos a por ello. Vamos a sacar naves de todo tipo. Eso es, bombarderos a punta pala. Vamos, vamos, vamos. Voy a arrasar con todo el Imperio y luego voy a cargarme su base. Toma ya, menuda flota que me acaba de hacer aquí en un moment. Fijaos en eso. Madre mía, bueno, bueno, bueno. Me gusta, venga, adelante. Adelante. No hay tiempo para tonterías. Hay que asaltar la posición enemiga y reventar a los contrarios. Vamos, vamos, vamos. Más skip rey, más skip rey. Eso ya, esto ya es una fuerza totalmente genial. Genial, o sea, tengo unidades contra cazas, tengo cazas, tengo bombarderos, tengo cruceros y tengo algún crucero mayor. O sea, ahí tengo una fragata, fijaos. Muy buena, muy buena, muy buena. O sea, a ver qué hace el contrario para librarse de todo esto. Sí señor, sí señor. Así sí. ¿Cómo que refuerzos cancelados? Joder. Vamos. Al asalto. Cargados a estos cazas avanzados. Joder, qué paliza les estoy metiendo, por favor. Venga, adelante. Vamos bombarderos. Wow. Palizote. El crucero imperial no puede aguantar. Es demasiado para él. Y voy a volver a conquistar esta zona. He hecho muy bien, he hecho muy bien en sacar más unidades. Y aunque ahora está la cosa un poco ajustada, creo que le voy a pegar una terrible paliza. Sí. Tiene toda la pinta y tengo un montón de dinero. O sea, podría gastármelo en un montón de naves. De cruceros pesados, o mejor dicho, fragatas. Y podría destrozarle fácilmente. De hecho, vamos al ataque ya. O sea, esto está siendo abrumador. Me cargaré esta torreta del imperio. Cuanto antes. Ahí está. Venga, adelante. Adelante. Todas las unidades. Vamos a destruir esa torreta. Turboláser. Se acabó, se acabó, se acabó. Apastar. Muy buena. Y ahora todas las unidades. A por la zona del enemigo. Sí, señor. Sí, señor. Ahora sí que sí. Además, ahora el imperio ha recobrado espacio. Está reconquistando algunas zonas. Pero tengo tanta fuerza ya que no creo que pueda defenderse de esto ya. Tengo muchísimos bombarderos. Le voy a hacer papilla. Le voy a hacer completa papilla. Ahí está. Venga. Fragatas, 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 fragatas. Ni siquiera late game aquí ya. O sea, no me hace falta. No lo necesito. Vamos. Más naves, más fragatas. Le acabo de quitar los escudos a la base del enemigo. Va a ser bestial. Vamos, vamos, vamos. Joder, los bombarderos. Estos... Ah, no, espera un momento. Me he equivocado, me he equivocado. O sea, me he equivocado con los Skip Ray y los Star Vipers. O sea, los cazas son los Star Vipers. Que lo había dicho bien al principio. Los Skip Ray son los bombarderos. Pero da igual. Bueno, estoy utilizando los dos. Y estáis viendo que están haciendo un trabajo excepcional. Los bombarderos del consorcio son un poco lentos. Y son objetivos muy grandes para ser bombarderos. Pero están bien porque tienen un armamento muy potente. Y destruyen bastante rápido todo. Entonces, como estáis viendo, en un early game o mid game ya le estoy destruyendo. Y le estoy haciendo completa papilla. O sea, no... No tiene ninguna opción el imperio. Buenísima. Buenísima. Sí, señor. Así me gusta. Así me gusta. Bueno, pues como veis, el consorcio de Zan es un cheto. Y tengo razón. O sea, al menos en el espacio. Quizás en tierra está un poco más equilibrado. Pero en el espacio, los rebeldes son los peores. El imperio son los que están más o menos por en medio. Y el consorcio de Zan está OP. Está OP. Entonces, bueno, en un 1 vs 1. Una bonita victoria. Con estos mercenarios del consorcio de Zan. Mercenarios y piratas. Extorsionadores del copón. He perdido 2 cañoneras de clase cruzado. 7 escuadrones de cazas Star Viper. Y el enemigo ha perdido un montón de todo. La base, 2 cruceros aclamador. Bombarderos. Escuadrón de defensor está ahí. Y bueno, hay también interceptores. Bueno, muy buena partida. Así que queda demostrado, ¿no? El consorcio está bien fuerte. Así que nada, espero que os haya gustado aquí esta partida en el Star Wars. El imperio en guerra. Empire at War. Las fuerzas de la corrupción. Con la expansión. Puro amor. Si os ha molado, metedle un buen like. Y ya nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!